MCMORUS VERSUS EL OSUER Se pudre, se pudre carajo Arranca MCMORUS Empieza a improvisar sobre el asfalto Acá estamos enfrente de la vergüenza de salto Con el ritmo este es un careta Vos sos el tipo con la cara más fea del planeta Eso es seguro y todos sonríen Vos de hip hop que yo tiro Jamás te fíes Aquel dijo esponja o calamardo Pero igual con el rap yo te quemo cual petardo Si, te voy a fumar y no me arrugo Vos sabés que lo sué, a vos te desmorrugo Si, y te arrugo y te pongo entre el papel No me la escribo, pero vos sabés que vos lo haces Si, te confundís, no sos MC Hoy te morís contra este que tira el frenesí Si te la tiro despacito Vos sabés que en el despachito Te vas a morir chupando un pito Si, cualquiera, eso es chupa garcha Pero no importa, el ritmo ahora te tira escarcha Si, y si se agacha el alca te daladará Pero igual con el ritmo jamás darán nota Pero igual el ritmo se te pone como chota En medio de la jeta y este no da la nota Pero igual se anota en la batalla El Oswe, el más ganalla de falta garcha ¡Viva! 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 Una caja de vino te adivino la rima Y acá el chelo te tortura Te tortura de frente No te vas el inocente Vos frente a mi no sos coherente Y mucho menos frente a esta gente inteligente Que entiende rápido como vos demente ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos los tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que pepudo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dose! ¡Papira! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Viejo! ¡Tres fuerza detrás de la columna, no! ¡Cashant! ¡Sí, sí, sí! Me toca improvisar como un buen poeta Esta me dice que sabe mucho del planeta Y cuando me interesa lo tiro con flow Me parece que te enseño mucho el street flow Cuando ibas a su clase Vamos a improvisar y espero que de clase vos pases Que no repita, que no te tranques en la base Que lo admita, que ya te gané en los compases Cualquier cosa estoy diciendo Pero estoy viendo que ahora el Gabo me parece que la está pensando No me interesa, yo te sigo maldiciendo Cogiendo acá porque vos sos mi esclavo Cualquier cosa, Gabo, te la esclavo acá Me parece que a vos quería hacer un tema con el MK Pero igual no te dieron las palabras para rimas Y ahora espero que tu mente se abra Se abra y esa base está trancada Pero igual mi mente nunca está equivocada Nada te va a salir cuando a vos te toques Vas a sentir mi choque porque sos la manada La manada que no sirve para nada No me interesa camarada te tiro mi jugada Si tu tragada vas a tragar Vas a tragar mi saliva que ahora vas a improvisar Tiempo! Tiempo! Responde MC Morbus! Tiempo! 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 No se que pasa y por esa puta ofensa una semana no fuiste a la plaza No apareciste, desapareciste, por ese alpiste vos te quedaste triste Si me la rimo con metralleta y la tiro, porque otra vez suspiro, cada vez si me inspiro Decis poeta, no sos un carajo, vos sabes que hacer un poema te cuesta un trabajo Si, en el carajo te vas a quedar sencillo, con un verso amarillo si te humillo Otra vez, yo abro tu culo y le saco brillo, y después lo hago con hip hop te acridillo Mira, con el ritmo no hay moraleja, pero a vos te meto el hip hop con forma de pija por la oreja Si, lo voy a hacer así bien simple, otra vez te pongo un sample y no un single Como un single en inglés, te tiro, hay hip hop, vos sabes que sos un cantante de pop Y con este ritmo te puedo tirar, vos sabes que con mi comida de rap te voy a alimentar Tiempo Tiempo Aleluya, aleluya Veredicto de los jurados Veredicto de los jurados en TRUNK 2, 1 REPLICA Ah, Red For Ever No, 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 Gabo, están equivocados Y en replica, replica Así no No, 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 no El viejo truco escondes atrás La propia, eh, cara de perro esa Con el ritmo si empiezo así, si vos vas a ganar es porque le diste el culo al casí Porque el ritmo no soy ningún dios pero fue el único que te apunto a vos Y con el hip hop yo tiro el rap atroz Hoy vas a quedar chino por comer mi arroz Sí, y con el ritmo solo te explica Yo tiro arroz pero vos tiras la agüita Y cualquiera es lo que acaba Al chero no le da la baba Mi lava te lava Pero igual te va a dejar en la recana En cualquiera porque tu ritmo jamás se escapa Y otra vez se escampa Te falta tanto para hacer el rap tonto Yo no te aguanto Pero igual te tiro en la métrica y no hay réplica Porque otra vez te tengo que matar sin explicar Y te lo tiro acá de forma Porque vos sabés que en el hip hop planteo mis normas Y a veces se repiten esas rimas Pero falta poquito para que te eches de la tarima Si te tiro para abajo en poquito segundo Vos sabés que vas a quedar remoribundo Y otra vez loco te explico de manera Sencilla para que te caigas como ramera Contestación El Oswe Haceme el favor, acordate la cámara por favor Muy bien Ahora me toca improvisar Ramera, remera, no ten otra cosa en que pensar Abre al lado, igual te tiro improvisado Si querés están las leonas ahí al lado Anda para ahí, pagate una moneda Pero el gabo en el rap siempre se queda No me interesa, igual te tiro con la melodía De esa semana que fueron se juntaron solo dos días Y que me decís que de una semana Echelo improvisando ahora, acá te gana No me interesa, yo no soy hardcore Me apunte el MC casi porque sabe que soy el mejor Oh, oh Cheve Me parece con la rima vos vas a delirar Si, en este juego gabo Todo se vale, querés hacer juego de palacio Pero no te sale Mejor tírala bien sencilla Mejor andate para tu casa y tómate una pastilla Hasta mañana Nos vemos Lo hacemos así Acaba como toda la semana Pero de esa semana me junté un día Creo, igual mi mente no se acordaba Ahora sigue esta puta melodía Me parece que toma caña porque le sobra la bala Y se toma y se la trata ¡Repo! ¡Repo! La decisión ¡Maragueto el jurado en 3, 2, 1! ¡Replica! ¡Replica! ¡La concha de la lora! ¡Está re peleado! ¡Está re peleado! ¡Hola! ¡Dámonos abrazos! ¡Se pudre o se pudre! ¡Te quiero! ¡Vamos! 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 Tiene una base lenta ahí si quieres hacer lo que quieres ¡Chelo pedófilo! ¡Vamos chelo! ¡Chelo! ¡Vamos cuando quieras! ¡Chelo pedófilo! ¡Arrancalo sué! ¡Arrancalo sué! Vengo tirando al rap a cazón en la pelo Voy a tener que improvisar contra este abuelo Igual no me interesa este lón de desintegra Vamos a improvisar con el abuelo Barba negra Cualquier cosa no te escuche No me importa Voy a dejar que haga vos por esta lucha Por esta lucha si no vamos a replicar Vamos a tirar de pica para que nadie te escuche Nadie te escuche y a la cucha chao Vamos a tirar vos sos un perro que dice wow 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 Eso no suena interesante Voy a sacar a otra vaca Te voy a vencer en un canto Cantante quiere ser pero me da la pena Cualquier rodiciendo el gabo el chelo no condena Mirad como mueven los brazos pa' ya Me parece que ahora el chelo a rapear a cada suena Estoy mirando con esta base Y ese me va a que matas Y voy a decirte la pura verdad Igual no me importa te esclavo con un clavel Es increíble que te enseñe a rapear la mel Contestación de MC Morus Venga vamos a hacer Batería Esta alantera nomas Esta alantera nomas Pinta Me enseño a improvisar la melise caica Que cagada vos te enseño Eso era obvio Que vos sos un novio Improvisando tu tamaño Y un puto microbio Porque el ritmo deja ridícula En el hip hop no podes hacer ni mini partículas Porque con el micro te tiro los versos Vos sos un micro Micro rap micro universo Cualquiera No se si el verso ahora se tranca Vos sabes que tu cola como la zapatilla blanca Se van a quedar la base esta re lenta Así el chelo para improvisar la piensa Y así lo hacemos vos Yo pongo el inicio en disco No se que de vos me ponja y acá esta Patricio Solo que con un poquito menos de grasa De grasa graciosa mi rap ahora sobrepasa A este maraca Las maracas a judis Pero de hip hop de mierda que haces siempre aludis Y estas creciendo o no? Decreciendo para abajo Te va para el carajo Mi rap es un pentajo Tiempo La decisión De los jueces 3, 2, 1 El Kimoros 1, 2, 1 2, 2, 1